Acordate Moralito En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado que a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado que a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Mil, América, India El tiro le salió mal Talente para nero Talente para nero Talente para nero Talente para botar Talente para no Talente para áud 겠� acceptance